Nací hace 200 años en Ferrol, aunque enseguida me trasladé con mi familia a Armaño, en el valle de Liébana, Cantabria, a la casa solarega de mi padre, que acababa de morir olvidado de todos, desterrado por su pensamiento liberal en tiempos de absolutismo. De él heredé la ideología, mis ojos azules y una curiosidad inmensa por el conocimiento. En Armaño descubrí su biblioteca, leía mucho mientras paseaba, ya vestida de hombre, por aquellos prados verdes. Acudo a las clases de la Universidad de Madrid como oyente, siempre disfrazada de hombre. Conozco al amor de mi vida, Fernando García Carrasco, con el que me caso en 1848. Un hombre progresista y abierto, con quien me muevo entre conferencias y tertulias en el corazón intelectual de la ciudad. Mi feliz matrimonio solo dura nueve años. A la muerte de Fernando vuelvo a potes con mis dos hijos y comienzo a escribir ensayos de carácter doctrinal. Entablo amistad con Jesús de Monasterio, que me anima a crear el grupo femenino de las conferencias de San Vicente de Paúl. Empieza mi labor caritativa. Me preocupa la educación de las mujeres, la situación de las cárceles, la esclavitud, la guerra, la desigualdad. Quiero cambiar las cosas, mejorar la sociedad, pero soy demasiado crítica y resulto incómoda. Me aprecian más fuera que en mi propio país. Escribo firmando con el nombre de mi hijo Fernando de 10 años, la beneficencia, la filantropía y la caridad. Y me convierto en la primera mujer que gana el premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 1864 me nombran visitadora de prisiones de mujeres, pero solo estoy un año en el cargo. Me interesa la reinserción de los presos y cambios en el sistema penitenciario. Comienzo a publicar La Voz de la Caridad. Estoy en contra de llevar las presiones a las colonias. No se trata de castigar, sino de reconducir a los presos de nuevo a la sociedad. Me acerco al crausismo y a la institución libre de enseñanza. Giner de los Ríos, Gumer Sindho de Azcárate son mis amigos. Vuelvo a Galicia y allí paso mis últimos años, ya enferma, donde escribo mis últimas obras.